Conectamos nuevamente, el objetivo es, escuchen bien, el objetivo es mantenerles informado, debidamente informado de lo que está pasando, de por qué nosotros estamos en alerta roca y para eso en la zona más vulnerable de la provincia de Duarte se encuentra apostada Joanny Paulino. Una vez más, buenas tardes Joanny. Bien, muchísimas gracias Vladimir, Paula, gracias a todos los televidentes que continúan en esta cobertura especial siguiendo a la tormenta Franklin. Hace un momento hacíamos referencia al impasse que se mantenía por la falta de autorización por parte del plan social para la distribución de las raciones alimenticias que estaban desde hace dos días en un contenedor aquí en el centro de acopio. Finalmente, ya con la autorización han decidido hacer dicha distribución en las comunidades de Los Peinados y Los Contreras, que es donde se presenta mayor dificultad cuando hay crecida del río Yuna. Todo el personal que forma parte de este operativo se ha sumado para la distribución, la defensa civil, la policía nacional y otros organismos de socorro. Y pueden observar ustedes en la pantalla cómo se hace la descarga de las raciones que serán, más de mil raciones alimenticias que serán distribuidas a personas necesitadas de la zona o que puedan quedar incomunicados por las crecientes que se puedan dar en las próximas horas debido a las fuertes lluvias caídas en la República Dominicana como consecuencia de la tormenta Franklin. Hay que destacar además que las autoridades, tanto los alcaldes locales, se mantienen en el plan operativo que se ha diseñado históricamente, y así lo reflejó la tormenta Olga el pasado año, el bajo Yuna, los primeros 48 horas no sufren los efectos directos de las lluvias, pero sí luego que baja toda el agua de otras demarcaciones al río Yuna, entonces acá se sienten los efectos directos con las inundaciones. Vamos a intentar conversar con algunos alcaldes de la zona que se encuentran apostados acá como parte de este operativo que llevan a cabo. Tenemos al alcalde de Castillo y al alcalde también de Arenoso que se han sumado a este plan operativo de las autoridades de alcaldes. ¿Qué decir hasta esta hora en su demarcación? ¿Cómo se ha sentido la tormenta Franklin? Nosotros desde ayer estábamos en sesión permanente con lo que es el comité de emergencia. Estamos situados en el ayuntamiento que ahí tenemos donde estamos recibiendo a todo el mundo. Allá la parte más vulnerable es el sector El Carmen. Ya en el día de ayer nosotros evacuamos a todas las personas que estaban a la orilla del río. Muchos se fueron a los albergues, muchos se fueron donde están sus familias. Y hoy nos encontramos aquí buscando apoyo del gobierno central para nosotros darle asistencia a esa gente que necesitan la mano amiga de nosotros y del gobierno. Muy bien. Hasta esta hora, ¿cuántos albergues tienen ustedes diseñados en caso de que se generen evacuaciones? Sí, nosotros hasta este momento tenemos cinco albergues, lo que es la escuela E-Play, también el liceo, también tenemos lo que es el centro comunal, la escuela primaria y la escuela de Juana Díaz. Hasta este momento solo tenemos utilizando dos albergues y los otros todavía los tenemos ahí para darle respuesta a cualquier cosa que se presente. Muchísimas gracias, alcalde, también de la zona de Arenoso. Buenas tardes. ¿Cómo está la situación? Bueno, en este momento Arenoso está todo controlado. Nosotros pasamos la semana entera dando lo que es desahogo del agua del pueblo sobre la cañada. Limpiamos toda la cañada. El pueblo está limpio, sin basura para que no haya entaponamiento, ni haya inundación. Y gracias a Dios nuestro municipio está muy bien hasta ahora, gracias a Dios. Bien, muchísimas gracias. Ven ustedes las autoridades de los diferentes distritos municipales, municipios que conforman nuestra provincia Duarte. Hay que destacar también personas que de manera solidaria han venido a colaborar. Aquí las lluvias han sido más intensas, como nos informa que en San Francisco de Macorís, siempre esta zona del Bajo Yuna es vulnerable porque lo dije al principio de esta intervención por la crecida del río Yuna que puede reflejarse en las próximas horas. Las comunidades de los contreras y los peinados que siempre resultan afectadas hasta el momento se mantiene todo bajo monitoreo y las autoridades mantienen el plan operativo para brindar asistencia a todos aquellos ciudadanos en zonas vulnerables que lo ameriten. Repetimos, están en la distribución de las raciones alimenticias por parte del plan social luego del impase que se generó al principio por la no autorización. Vladimir Paula, yo regreso contigo al estudio. Ven ustedes cómo está la situación. Regreso con ustedes y más adelante nos vamos a mantener llevando otras informaciones importantes como parte de esta cobertura siguiendo la tormenta Franklin. Muchas gracias, Giovanni Paulino, desde el Bajo Yuna. Qué bueno entonces que ya esto se ha podido solucionar. Hace un momentito escuchábamos las fuertes críticas que emitía el senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero, contra la directora del plan social de la presidencia porque tenía ahí sujetada a estas raciones, haciendo tanta falta esto para las personas de escasos recursos en esta demarcación de la provincia de Duarte. Ya como acabamos de escuchar en voz de Giovanni Paulino, acaban de comenzar ya las entregas de dichas raciones. Qué bueno.